Hola mi gente bonita, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Claudia y yo por aquí estamos dentro de la tienda de Walgreens Vamos a estar revisando ofertas que empezaron la semana de enero Enero 15 es cuando empezaron estas ofertas por acá en la tienda de Walgreens Y pues vamos a poder aprovechar esta oferta de LSKAT está comprando Es una mitad de precio y la oferta va a durar hasta enero 28 Así que esto es una oferta mensual, papel de baño y también pueden llevar toallitas de la cocina Al igual que tenemos una oferta por aquí en productos del Bounty Estos son los de 6 rollos, están por $11.99 Y nos dice que cuando compramos un total de 2 nos van a dar $4 de registro Esta oferta se puede pagar con puntos si ustedes tienen puntos para pagar por ahí Por acá en el área refrigerada esta semana nos están ofreciendo el tocino de la marca de los Karmair A 2x10, aquí pueden aprovechar Esto se puede pagar con puntos también si lo desean Ok, aquí vamos a ver muchas etiquetitas ahorita porque ya pues se llevaron muchos de los productos Pero aquí en el área de limpieza tenían cosas para los vidrios, tenían esto para las alfombras Y también tienen esto de aquí que son los desinfectantes De hecho es un limpiador del baño, este está aquí por $2.99 Productos del Mrs. Myers, estos están aquí por $3.49 que tienen que unos $50 de descuento Y pues sí, si hay algo aquí que les guste, miren este de acá tiene $7.79 Ahí estaban al precio de $10.99 Tienen como un 25% de descuento más o menos Pero bueno, vamos a la oferta de esta semana que queremos aprovechar Que va a ser aquí en los productos del Palmolive Esta oferta es súper facilita Ya que esta oferta nos dice compra 2, te damos $3 Serían $5.98 por la compra de 2 Nos regresan 3, haciéndolo $2.99 por las 2 o a $1.50 cada uno Con el cupón serían $1 cada uno Así es, $1 cada uno estaría muy muy bien Entonces yo me voy a estar llevando dos de ellos aquí Lo mejor de todo es que esta oferta dice compra Puedes llevarte $2, $4, $6, $8 Siempre y cuando lleves en incrementos de 2 Te van a estar regresando por ahí $3 cada vez que hagas la oferta Así que está fantástica esta oferta Para pagarla con puntos o con register awards que tengan de alguna otra oferta Tenemos los productos del 7th Generation Estos nos dicen compras uno Que te van a descontar 20% Y te van a dar $2 de Washington's Cash Esta oferta también se puede pagar con puntos Si así lo desean Y por acá tenemos productos del Armand Hammer Que la mera verdad Siento que el precio está caro Porque antes hemos podido comprar 2 3 por 9 Serían 3 por 9 A $3 cada uno ¿Qué tal se les hace el precio? Yo creo que si está caro Pero ustedes déjenme saber ¿Qué tal se les hace el precio? Acá las botellas están muy muy pequeñitas Pero pues esta semana viendo los precios Aquí en la tienda de Wardings Este es el detergente más económico Pero aún así No sé Ustedes déjenme saber por aquí en los comentarios Si se les hace caro O si se les hace el buen precio Por aquí tenemos una buena oferta En los productos de Trubia Estarán compras Uno y te llevas uno gratis Entonces por dos de estos Pagaría $5.29 El precio no es mal Entonces si ustedes consumen estos productos Pues no es mala idea Aprovecharlos si tienen puntos para pagar También aquí las mantequillas de cacahuate Y las mermeladas están a $2.99 Esta semana en Wardings Este es un muy buen precio aquí Para los chocolates de El Ferrero Estos usualmente cuestan $6.29 Y esta semana están a $2.99 Que serían $4.50 cada uno Es un muy buen precio Si ustedes necesitan regalito por ahí Buen precio en Los Ferrero Por acá están las cajitas más grandes Miren Estos están a $11.99 Compras una y la otra Te queda a mitad de precio Entonces mal mal precio No es Pero pues tampoco es el precio Que les conseguimos en Navidad ¿Verdad? Por aquí tenemos estas galletas Que son las del Cheez Están a $3.99 Compras una y te llevas una gratis $1.99 por las galletitas No es mal precio Especialmente porque aquí dentro de tienda Podemos pagar con puntos Y bueno cuando estamos platicando De dulces y chocolates Esto de Navidad Aquí en mi tienda todavía siguen a un 60% Tal vez les bajen a un 70% Pero no hay mucha garantía De que le hagan Entonces si ustedes necesitan algo de esto No olviden echarle un ojito Ya que aquí pues lo puede conseguir económico Por ejemplo Estos Kisses Se pueden congelar Los pueden utilizar para galletitas O cositas así Entonces si hay cositas que valen la pena Este es un calendario de adviento Del Kisses Que está aquí por 60 centavos Entonces si le bajan un poquitito más Pues estaría bastante bien para aprovechar Pero no se vayan a confundir Porque aquí están los Ferrero Y estos estarán en oferta a 2 por 9 Entonces aunque parezcan navideños No están incluidos en esta promo Todavía siguen las cositas Aquí el 70% de descuento De Navidad en mi área Solamente bajó al 70 Entonces por ahí vamos a poder Aprovechar si le llegan a bajar al 90 Esperemos que si le bajen al 90 Porque pues ahí vamos a poder Aprovechar y rellenar Para el siguiente año Miren esa tacita me está haciendo ojitos Pero por 2.40 Bueno mal precio no es tampoco Pero ok Acá en mi tienda Tienen esta área donde ponen cositas Por ejemplo este Lysol aquí Es un desinfectante Y está aquí a 40 centavitos También estos productos no sé que son O aceites esenciales dice Este de acá Burt's Bee Este es para los niños Para el de 3 años o más 1.89 Este tiene 90% de descuento Ahí si le ven Dice que para niños De 3 años o más Entonces esto está muy bien Para mis hijos yo creo Yo creo que si se lo pueden tomar Bueno aquí tenemos Un producto De estos De el One a Day Vamos a buscar los que sean Más económicos Sean los One a Day De hombre o de mujer Que están aquí por el precio De 11.99 Están en la promo Junto con los productos De el Flinkstone Que están viendo por acá Está en la compra De uno y te llevas Uno a mitad de precio Esta oferta Si la pueden realizar en línea Queda muchísimo mejor Ya que para los Flinkstones Tenemos un cupón De 3 dólares En la compra de uno Y para los One a Day De hombre o de mujer Tenemos cupón De 3 dólares Estos productos en línea Salen a 11.99 Pero los Flinkstones De niños Salen a 7.99 Entonces son un poquito Más económicos Así que en la tienda Van a estar pagando Un poquito más Así que ordenen 2 Ok van a ser 11.99 Por 1 El siguiente te va a salir Que sería el Flinkstone Te va a salir Por 99 centavos Ya que les digo Hay cupón de 4 dólares Para este Y cupón de 3 dólares Para aquel Entonces aquel Se van a pagar 99 centavos Por los Flinkstone Y por este Se va a pagar 7 dólares Entonces serían Como 9 dólares Por la compra de dos 7 8 más impuestos Serían como 9 dólares Por la compra de dos Que como les han subido De precio Oigan Antes estaban A 7.99 Pero ahorita Ya están más elevados Entonces si me sorprendió Bastante El precio Ahora si se les hace Muy elevado el precio Pues por acá Siguen Estas gomitas De Nature's Bounty Están a 8.99 Dentro de tienda Pero están a compra Sin motivación Gratis Si quieren ordenar En línea Pues en línea También pueden ordenar Y hay un código Que dice New York 10 Entonces este Lo puedo poner por ahí Y ver cuánto Les quita De las vitaminas Ok Al igual que para Los Flinkstone También pueden utilizar El mismo código Entonces por ahí Aprovecho Tenemos una promoción Por aquí Pero estos En los paquetes Grandes De el Always Están a que si gastas 30 Te van a estar dando 10 dólares En Wildlings Cash Awards Aquí para esta oferta No podemos pagar Con puntos Pero podemos utilizar Cupones digitales Que tengamos O del P&G Por aquí en el área De niños Este Hay liquidaciones Estas liquidaciones Van a variar Entonces aquí Si les va a tocar Verificar Cuando vayan Ustedes a la tienda Por ejemplo Tienen esta Loción de bebé Que está aquí Por el precio Costado a $5.49 Está a $2.99 Más o menos Un 50% Este de aquí Es una cremita También Que está a 50% Descuento Y aquí tienen Un Este que Es un aceitito Dice Un aceitito De coco Que es para niños Que está aquí A $4.99 Y está Compras Un litigio Es uno A mitad De precio También por acá Estuve viendo Más cositas De el Honest Este tiene Alrededor de Unos 25-30% De descuento Y también Por acá Vi Uy miren Hay pañales Ok Están los pañales De Ninjama A $11.99 Y a $13.49 ¿Qué onda? $11.99 $13.49 Y están dentro De esta promo Que dice Que si compras Tres productos Participantes Te van a dar $5 de registro O al compra Tres Te dan $5 Entonces Esa oferta La pudiesen pagar Con puntos Si así Le desean Para que les den Su registro Últimamente Byron se ha portado Mal con los registros Así que tengan Mucho Mucho Cuidado Los pañales Del Easy Up Están a $2.21 Compras Tres Te dan $5 De registro Y por aquí Hay un poquito De liquidación En las toallitas De bebé Están esas toallitas Que son De la marca Mother and Baby Gold Este de aquí Están por $2.49 Están estas otras Que son Huggies Están a $2.99 Para estas Hay reembolso En la aplicación De Fetch Awards Y también está Este paquete De tres Este trae Tres paquetitos Aquí Que dice Simply Clean Están por $8.29 Al igual que también Están estas otras Huggies Que tienen Aquí Quiero decir Alrededor de un 30% $9.79 Por estas Toallitas Que dice Gasta Tenemos oferta Aquí En los productos De el BIC Ok Los productos Del BIC Dice Que si compras Tres productos Participantes Están a Compras Uno El siguiente Te sale A 40% De descuento Compras Tres Se van a dar $3 En Wardings Cash Esta oferta Se puede pagar Con puntos Y en esta oferta Nos están Incluyendo También Los rastrillos Que son De los más Baratitos Estos ahora Ya cuestan $3.79 Entonces llevaríamos Dos por $3.79 Y el siguiente Saldría A 40% De descuento Entonces vienen Siendo alrededor De $10 Por la compra De los Tres Nos regresan $3 En Wardings Cash Pero nos Podemos pagar Con puntos Podemos pagar Con register Wards Y ahí nos Deberían De dar $3 De regreso A nuestra Cuenta Esta es la Oferta Más Barata Aquí en Los Big Hay un Cupón Digital No sé Si esté Disponible Todavía Pero si Quieren Combinar Pueden Combinar Estos Con los Big Baratitos Y también Revisen Y bota Porque luego Y bota Nos da Recompensas Para ello Ok Aquí tenemos Una oferta Facilita En la cual No vamos A poner Cupón Pero si Ustedes Tienen Un Cupón Pues Por ahí Lo Pueden Poner Dice Que Su Crest OGX Oral-B Birchby Y Huggies Dice Que si Compras Dos Productos Participantes Te van Estar Dando Cuatro Dólares De Register Award Entonces Aquí Sería Llevando Dos De Estos De El Crest Que Están Por El Precio Por 2.99 Serían 5.98 Lo Que se Paga Del Bolsillo Y Te Van Estar Revisando Un Total De Cuatro Dólares Haciéndolo 99 Centavos Cada Uno Aquí No Es Mal Precio Para Estos Productos Ya Que No Estamos Utilizando Cupón Ni Nada Así Que Es Una Oferta Fácil Ok Por Aquí Tenemos Una Oferta En Productos De El Colgate Que Dice Compra 2 Por 3.99 Te Están 4 Dólares De Un Razer World También Hay Promo Por Acá En Las De 2.99 Ok Aquí Ya Corregí Ya Revisé Lo Pero Está Bien Estos Colgate De Aquí Están Por Precios De 2.99 Compras Dos Te Dan 4 Dólares Razer World Entonces Para Esta Hay Un Cupón Digital De 2 Dólares En La Compra De Uno Van A Ser Un Total De 6 Dólares Por La Compra De Dos Menos Dos Dólares Menos El Cupón De Razer World De 4 Dólares Que Te Dan Aquí Quedarían 12 Estas Gratias Entonces Si Traten De Revisar Que Su Cupón Aplique Porque En Ocasiones El Cupón No Se Quiere Aplicar Y Pues Luego Venimos Pagando Por Los Productos También Si No Les Imprime Su Rej Pregunten En La Tienda Aquí Les Pueden Ayudar Muestren El Circular Por Si Acaso No Les Imprime Ahí Para Que Ustedes Puedan Obtener Su Recompensa O En La Caja Descripción Les Voy A Poner El Enlace Para Que Lo Pidan Por La Catalina Company Ok Bueno También Tenemos Promoción Aquí En Los Productos De El Scope Estos Están Perdón Del Crest Están Que Si Compras Dos Te Van A 4 Dólares Re Este Es Es Una Oferta Diferente A Los Colgate Y Aquí Llevaríamos Dos De Las Pastas Dentales De 3 Dólares Entonces Serían 6 Dólares Por La Compra De Dos Pero Hay Un Cupón Digital De Dos Dólares El Líneo Ya Lo Utiliza Entonces Yo Ya No Tengo El Cupón Ahí Vendríamos Pagando Un Total De 4 Dólares Pero Nos Regresan 4 Haciendo Las Dos Pastas Gratis O Pueden Combinar Una Pasta Con Un Cepillo De Dientes De Los Que Cuestan Acá 3 Dólares Deberían De Darles 4 Dólares En Un Registro World Yo Hice La Oferta La Semana Pasada Y No Me Imprimió Nada Entonces No Se Si Ustedes Les Vaya Imprimir En Así Que Tenemos Por Aquí Este Que Dice Whitening Vivid Whitening De El Mediano Y Este Otro Que Dice Vivid Whitening De El Soft Entonces Hay Coupon De Dos Dólares Para Cada Uno Dos Dólares Para El Cepillo Dos Dólares Para La Pasta Compran Uno De Cada Uno Y Les Deberían Dar Cuatro Dólares Haciendo Esto Una Oferta Con Ganancia De Un Bueno Bueno Pues Y Ya Por Aquí Continuamos Con Ofertas Diferentes Tenemos Promociones Aquí En Los Productos Del Gillette Estos Productos Ya Tienen Tiempo Marcados Así Con Un 70 70% Descuento Más O Menos Entonces Tenemos Promo Aquí En Los Bulldog Que Ya Saben En La Promo De Los Chic Gastas 20 Y Te Dan 5 Dólares Pero Pues Por Acá También Están Están Otros De El 15 Gillette Están A Que Si Gastas 20 Te Van A Dar 8 Dólares De Regreso Entonces Ustedes Tienen Un Cupón De Porcentaje Aquí Estos Productos Están A Precio Regular Se Pudiesen Llevar Uno De Ellos Meter Cupón De Porcentaje Y Van A Recibir 8 Dólares De Recior Por Haber Gastado 20 Dólares En Estos Productos Así Que Esta Oferta No Podría Ser Mala Oferta Si Ustedes Necesitan Los Productos También Por Acá Pues Nos Muestran Más Productos De El Chic Y Aquí Tenemos Una Oferta Buena También Estas Son Las Cremitas De Gillette Están A Compras Una La siguiente Que Da Mitad De Precio Cuando Compras Dos Te Van A Dar 4 Dólares De Recior Esta Oferta Está Disponible Hasta Enero 28 Entonces Aquí Va a Ser Donde Vamos A Poder Aprovechar Las Cremitas Entonces Serían 3 79 Vamos A Decir Que Son Aquí Van A Ser Como Dos Dólares Si Como Dos Dólares Van A Alrededor De Seis Dólares Te Van A Dar 4 Dólares Esta Oferta No Es Mala Oferta Para Príncipe Continúa La Los Productos En Ibea Que Dice Gastas Un Total De 20 Y Te Van A Dar 10 Dólares En Puntos Esta Oferta No Se Puede Pagar Con Puntos Pero En Esta Oferta Podemos Incluir También Podemos Incluir También A Co For Y Al Igual Podemos Incluir Eucerin Para Estos Productos Tenemos Nuevos Cupones Miren Por Ejemplo Los Llegó Cupón Nuevo De 3 Dólares En La Compra De Un Producto De El Aquafor Este Cupón No Excluye A Los Productos Pequeños De El Aquafor Así Que Podemos Utilizar Espérame Tantito Aquí Tengo Mi Cupón Entonces Podemos Utilizar Uno De Estos Cupones De El Aquafor En Estos Productos Que Están 6 29 Entonces 6 29 6 29 Podemos Utilizar Dos Cupones Aquí Serían 12 Dólares Con 29 Al Igual Tenemos Cupón De 13 Dólares Para Los Productos De Euserine Este Dice 5 Onzas O Más Entonces Aquí Nos Podemos Llevar Uno De Estos Botecitos Que Trae 8 Onzas Me Lo Quitaron Teníamos Un Botecito Que Se Veía Así Como Este Que Traía 8 Onzas Y Costaba Alrededor De 9 Dólares Entonces Bueno Este Cupón Se Puedo Utilizar En Cualquier Producto De Euserine O De Euserine Baby Así Que Nos Llevaríamos Pues Aquí Uno De Estos Verdad Serían 11 99 Entonces Llevando Dos De Estos Aquafor Y Uno De Estos Euserine Aquí Vamos A Estar Pagando Ya Les Dejo Saber Cuánto Se Va A Pagar Aquí La Compra De Los Tres Serían 24 57 Les Descontamos 9 Dólares En Cupones Ya Que Llevamos 6 3 6 9 Vamos A Venir Pagando 18 Con 54 Pero Nos Regresan Un Total De 10 Dólares Haciéndolo 8 Dólares Con 54 54 57 Por Los Tres Productos Entonces Así Tienen Un Cupón De Puntos Aquí Estaría Genial Ya Que Lo Aplican A La Oferta Para Que Les Den Pues Sus Puntos Verdad Si No Tienen Un Cupón De Puntos Pues Ahí Nos Quedarían Por 8 Dólares Y Centavos Pero Si Tienen Un Cupón De Puntos Estaría Muchísimo Mejor La Oferta Ya Que Podemos Aprovechar Los Cupones Que Salieron En El Save La Oferta De Los Productos De Nivea Que Tuvimos La Semana Pasada Continúa Dice Compra 3 Enjuvades Del Cuerpo Y Te Vamos Estar Revisando 5 Dólares En Wallets Cash Award Esta Oferta Se Puede Pagar Con Puntos Y También Por Aquí Tenemos Una Oferta Nueva En Productos De El Cuerpo Compra Estos Tienen 4 Dólares De Register Award Hay Cupone De 2 Dólares En En El Digital Así Que En Lugar De Pagar 14 Pagamos 12 Y Nos Regresan 4 De Register Award Aquí En Los Enjuagues De El Sob Sob Están A 5 Dólares Y Cuando Compran Se A 5 Dólares De Register World Un Cupone De 2 Dólares En La Compra De Dos Digital Así Que Llevamos Dos Vamos A Pagar Un Total De 8 Dólares Y Nos Van A Regresar 5 Haciéndolo 1 50 Cada Uno Y También Podemos Comprar Los Enjuagues Del Cuerpo De El Irish Spring Enjuagues Del Cuerpo Que Vamos A Buscar Los Irish Spring Que Están Aquí Arribita En La Misma Oferta Así Que Podemos Aprovechar La Oferta Las Veces Que Queremos Ya Que También Tenemos Cupones De Papel Que Llegaron Esta Semana En Smart Source Tenemos Este Aquí De Un Dólar Y Este Otro De Un Dólar Así Podemos Combinar O Podemos Llevar Dos De El Mismo Y Por Último Tenemos Esta Oferta Aquí En Los Enjuagues De Las Manos De Los Soft Soft Estos Están Al Precio De $2.49 Y Están Dentro De Una Promo Que Dice Que Si Compras 4 Te Van A Dar 4 Dólares De Register Award Así Que Están A Compras Uno De Siete Te Queda A Mitad De Precio Llevando Cuatro De Los Pequeñitos Va a Ser Un Total De Siete Dólares Con 47 Centavos Tenemos Un Cupón De 75 Centavos En Digitales Aquí Después Del Cupón Nos Va a Quedar A Pagar Un Total De Seis Dólares Con 75 Y Nos Van Estar Regresando Un Total De 4 Dólares En Un Register Award Y Bueno Mi Gente Pues No Se Les Olvide Aquí Van A Querer Verificar Sus Cupones Digitales Espero Que Algunas De Estas Ofertas Les Ayuden Para Que Puedan Planear Sus Compras De La Semana Y Que Tomen Ventaja De Lo Que Sea Beneficioso Para Ustedes Espero Que Compran Mucho Que Se Ahorren Más Y Este Vídeo Se Acabó Chico